Y en su más reciente edición, la revista Cuo presenta una investigación especial sobre el virus de la influenza humana en México. Para hablar de esto me acompaña su editor, Iván Carrillo. Buenas noches, Iván. Gracias por estar con nosotros. Bueno, dedicaron prácticamente 14 páginas, todo el número, se puede decir, a este virus. ¿Es una batalla que se puede ganar, Iván, según toda esta investigación que han realizado? Bueno, como dices Mario, sí, es una investigación especial. Quisimos regresar a la parte básica de la ciencia para explicarle a la gente en qué consiste, desde qué es un virus, qué evolución ha habido a lo largo de la historia, las guerras que ha librado el ser humano, porque son literalmente guerras, campos de batalla, lo que hemos librado contra estos microorganismos. Y tu pregunta, ¿se puede ganar la guerra? En toda la larga historia tenemos una heroica guerra ganada, que es, se le ganó la viruela. En 1980 la OMS declaró que el virus estaba derrotado. Y hay un gran frente abierto ahorita, el de la polio, que el año pasado reportó 1.600 casos, es decir, una proporción mínima. Y esperaríamos pronto vencerlo. Fuera de eso hay grandes frentes abiertos, tú lo sabes, uno de ellos, el virus que propicia el SIDA, 25 millones de muertes a la fecha o más, y otros tantos. ¿Se puede ganar? Tenemos, no lo sabemos, tenemos armas, sí, antivirales, retrovirales, desarrollo de vacunas. Y más recientemente, que viene a colación con una noticia que tuvimos este lunes, la medicina genómica. La ciencia está... Exactamente. Y una de las preguntas que se hace frecuentemente y que viene ampliamente explicada en este artículo de EQUO, es, ¿qué diferencia hay entre un virus, que es el principal enemigo a vencer de la medicina, y una bacteria? Es una pregunta muy frecuente que nos hacen. Justamente, de ahí quisimos partir por considerar que esto es básico. Entender estos puntos básicos de la ciencia es, creo que lo mejor, para poder avanzar hacia ello. Una bacteria es un microorganismo que posee células, de alguna manera entra dentro de nuestra categoría de vida. En tanto que un virus no es otra cosa más que información genética, empaquetada en lo que sería una caja de proteínas, que se llama cápside, y que realmente no podemos definir como un organismo vivo. No tiene metabolismo, no tiene células, no tiene movimiento. Pero tiene capacidad de reproducción. Ese es su gran arma. Tiene una gran capacidad de reproducción. Tiene una capacidad infinitamente mayor, digamos millones de veces, de evolucionar. Que ese es el gran riesgo y es lo que se está refiriendo ahora nuestro secretario de salud. Y tiene la capacidad de replicar, de replicar esta información genética. Esa es básicamente la diferencia. En tanto que una bacteria tiene vida y puede ser aniquilada, con antibióticos como la penicilina, en realidad un virus no puede ser aniquilado puesto que no tiene vida. Se le hace, se le frena, se le frena su capacidad de reproducción, pero no puede ser aniquilado. Es como un parásito que se aloja en nuestro... No, el parásito sería otra cosa. Lo que es un virus es este microorganismo que se inserta en la superficie de la célula y empieza a transmitir su información, confundiendo la información que la célula... Tú sabes que las células son las encargas de transmitir, a través de proteínas, toda la información. El virus cambia la información y logra que se empiece a replicar la información que él tiene. En el caso, por ejemplo, el de la poliomielitis, logra crear una parálisis en el sistema nervioso. En el caso de la gripe de la que estamos hablando ahorita, ataca los alveolos y confunde, empiezas a saturar de una mucosidad, empiezas a confundir al organismo hasta que se viene una infección generalizada, una septicemia. Bueno, pues amplias explicaciones vienen en este número, en el más reciente número especial de salud de la revista Cuo. Iván, gracias por estar con nosotros, Iván Carrillo. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta luego.